Y aquí no se aprecia la inclinación, esto es casi casi vertical, vean aquí para abajo Así que realmente sí se podría perder la vida en esta caminata Vean el pie, queda a la mitad en cada escalerita, hay que tener demasiado demasiado cuidado Así es la cima del Guaynapicho, estamos casi casi en la cumbre de esta montaña Vean por donde vamos caminando, en la pura orilla del precipicio Esto que vamos a hacer es algo realmente bastante exclusivo Esto pasa lleno todo el día, todos los días Y como les dije, hay gente aquí que reserva con un año de anticipación para poder conseguir esta entrada Además, algo impresionante que nos encontramos es que investigaciones han descubierto Que lo que vemos aquí amigos, esto que vemos de la maravilla del mundo es solo un 40% Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, el día de hoy no tenemos un video normal Hoy vamos a recorrer una de las 7 maravillas que hay en este planeta Estamos en nada más y en nada menos que en Machu Picchu Una de las obras de arquitectura más increíbles que podemos encontrar en el mundo Además, este es un sueño que tuve desde que supe de la existencia de este lugar Para arrancar, así nos está recibiendo la maravilla, no se ve absolutamente nada Esperemos que el sol poco a poco vaya saliendo y esto vaya mejorando Pero vamos a empezar a explorar este increíble lugar mientras esperamos que mejore Y además, hoy vamos a tener un recorrido especial porque resulta que hay una entrada que cuesta muchísimo conseguir Me encontré personas que me dijeron que desde hace un año, desde hace 8 meses tuvieron que conseguir la entrada para poder venir Y nosotros logramos conseguirla con dos meses de anticipación, amigos Hoy vamos a subir al Guaynapichu, una montaña especial que hay a un lado de Machu Picchu Desde donde esperemos podamos tener la mejor vista de todo este lugar No puede ser, madre, no puede ser Voy a llorar Voy a llorar viendo eso Por Dios, ¿qué es esto tan impresionante, amigos? Y eso que no se ha despejado del todo Esto es increíble, esto es increíble, por Dios Mientras vamos asimilando esto, empecemos a hablar de este lugar Para empezar, tengo que dejarles claro antes de empezar con este video Tienen que saber que este lugar no tiene historia, amigos Todo lo que van a oír, todo lo que les van a contar Son analogías, son descubrimientos, son suposiciones, teorías Pero de este lugar no se sabe la verdad Estamos en un lugar del que no hay nada escrito Porque aquí nunca llegaron los españoles Machu Picchu nunca fue conquistado Así que no hay nada, no hay nada cerca de este lugar Se dice que los incas no tenían escritura Más adelante vamos a ver algo bien a detalle Pero se dice que no tenían escritura Entonces, como les digo, no hay nada de esto No tiene historia Ahora sí, sabiendo esto, podemos empezar Esta ciudad, amigos, estuvo perdida durante 400 años aproximadamente Y se dice que fue descubierta por Hirambingan Obviamente antes de él esto fue descubierto por locales Incluso se dice que Hirambingan, que fue un explorador Llegó al Cusco y estaba explorando alrededor Y un niño le contó que había una ciudad perdida aquí en una montaña Entonces él, imagínense, súper emocionado Le dijo al niño y a los locales que lo trajeran Y él llegó y se topó con esto Imagínense, imagínense la emoción de este bicho, por favor Eso fue como en 1912 Y él fue el que hizo viral este lugar Porque lo publicó en una revista de National Geographic Pero el mayor reconocimiento que se le da a Hirambingan Fue que él impulsó la exploración Que vino a descubrir bien este lugar Y aquí surge una gran pregunta Una ciudad antigua, construida en un pico Por favor, por favor, vean Ahí para abajo lo que tenemos es un guindo ¿Cómo sobrevivió esto más de 600 años? A no caer deslizada al vacío Soportando lluvias torrenciales Terremotos, sismos Todo lo que ustedes se puedan imaginar Pues amigos, mis causitas Los incas tenían una ingeniería del primer mundo Estos brothers construían a otro nivel ¿Cómo lo lograron? Resulta que ellos utilizaron el sistema de terrazas Como pueden ver aquí hay terraza, tras terraza, tras terraza, tras terraza Y esto además de que servía para cultivar aquí arriba Así como lo oyen en estas franjas de aquí Ellos cultivaban porque resulta que debajo de todo esto Hay un sistema de piedras que filtra el agua Para que esto no caiga deslizado Sino que el agua baje y desagüe perfectamente Además esas piedras también mantenían el calor Durante el día que les pega el sol Retienen el calor y mantienen la tierra Me imagino en una temperatura perfecta Cuando hace frío Porque aquí estamos a 2400 metros sobre el nivel del mar Aproximadamente la noche se pone helada Estas terrazas, si ustedes ponen atención Aquí pareciera que esto está completamente recto Pero resulta que tienen un grado de inclinación de 5 grados Lo que significa que empuja la ladera Reteniendo todo esto aquí arriba Además algo impresionante que nos encontramos Es que investigaciones han descubierto Que lo que vemos aquí amigos Esto que vemos de la maravilla del mundo Es solo un 40% Se dice que el 60% de Machu Picchu es subterráneo Ahora sí creo que ya se va viendo Y si no me equivoco Es esa montaña de ahí la que vamos a subir Aquí en la cámara No se aprecia el tamaño Pero son como 300 o 400 metros En subida casi vertical Y además de toda esta ingeniería increíble Hicieron un trabajo con canales de desagüe impresionante Como pueden ver aquí el agua corre Y se dice que en lluvias torrenciales El agua desagua de manera segura Hasta la selva sin provocar deslizamientos en este lugar Incluso para que vean que no les hablo paja Aquí está Emi Santos Que es uno de los encargados de cuidar esta maravilla del mundo Y le quiero preguntar Emi Es real que en Machu Picchu cuando llueve aunque sea torrencial Nunca se ve un charco, una poza de agua Para nada porque han existido acá bastantes drenajes Para que puedan fluir en los aguas Y todo fue hecho hace cientos de años No es que lo hicieron Imagínense cientos de años Y esos canales funcionan como que si fueran recién hechos Y si ustedes se preguntan ¿De dónde viene esa agua? ¿De dónde la tomaron? ¿Cómo es que todavía sigue corriendo? Resulta que en aquel momento Milagrosamente encontraron una poza Se podría decir Un lugar donde se empozaba el agua Cerca de esta ciudadela increíble que construyeron Y desde ahí construyeron canales para traer agua Y abastecer a toda la ciudad Este lugar increíble que ven aquí Arriba es el Templo del Sol Y aquí abajo representa los tres mundos La serpiente, el jaguar y el cóndor Que la serpiente sería el mundo de abajo El jaguar el mundo en el que estamos nosotros Y el cóndor donde estaba su Dios Ahora hablemos de la construcción Y de los materiales de construcción Que usaron estos gorilas de lomo plateado Aquí en esta ciudad nos encontramos Todo lo que se necesita para la vida Hemos encontrado canales con agua Terrazas para la agricultura Hay casas, hay templos Hay edificaciones como esta Y nos encontramos rocas talladas Con exagerada precisión Similar a lo que veíamos en Sacsayhuaman Aquí no entraría ni un billete tan siquiera Todo fue subido aquí con mano de obra humana Estos bichos no conocían ni la rueda Ni el hierro Ni nada de eso Y nos encontramos una gran diferencia Que aquí perfectamente se puede observar a los dos lados Hay unas rocas talladas con exagerada precisión Como lo vimos anteriormente en diferentes parques Donde no entra ni un billete Y al otro lado nos encontramos esto medio chambón Le podríamos decir más rústico Es porque este lugar no era tan importante como este Según lo que entiendo Aquí probablemente se realizaban ceremonias Era algún tipo de templo O un lugar especial Por eso se trabajaba más Y en esta puerta como pueden ver Están estos huequitos de aquí Estos huequitos de aquí Y ese ojo ahí arriba Esto era para poner algo que bloqueara el paso Porque aquí no entraba cualquiera En general Machu Picchu era un lugar para gente De muy alto estrato social Le podríamos decir Para gente muy importante Y además es bien importante recordar Que todo esto fue tallado Tal cual lo ven aquí Con esta precisión exagerada Simplemente con herramientas primitivas En aquel momento no existía Todo lo que conocemos el día de hoy Y a la hora de moverlas Se movían con fuerza humana Únicamente En ese momento no conocían Ni siquiera la rueda Me estaban contando ahorita Esto es algo que yo no sabía Hay bloques por aquí Que pesan hasta 20 toneladas Pero me están contando Que la cantera De donde sacaban todo el material Para hacer esta ciudad Está por aquí cerca Está aquí mismo Arriba en el pico de la montaña Yo no sé por qué Siempre creí que todo esto Lo traían desde abajo De alguna manera Y de hecho que ahí habían salido Mitos alienígenas Y un montón de cosas Pero me están diciendo aquí Que la cantera está cerca Que igualmente La manera en que lo movían Debió de ser como un tipo de rodillo Con piedras o algo así Pero que no es que lo traían Desde abajo Sin embargo Como les dije al inicio Nunca lo vamos a saber Probablemente Nunca vamos a conocer La verdadera verdad Valga la redundancia Ahora sean bienvenidos A la casa del inca Aquí con el permiso del inca Venimos directo Al cuarto del hombre Se dice que este era El cuarto donde dormía El inca Que supervisaba Machu Picchu Me imagino yo Porque ya les voy a contar Que el que lo mandó a construir Se dice que no vivía por aquí Esta debería de ser la cama Y este por aquí El baño Que el baño Vean ahí donde tiene El desagüe Donde todo saldría Para que no se impose Se me hace bien curioso Ver las ventanas Que para empezar Vean la forma de la ventana No es completamente cuadrada Es como un trapezoide Creo que se llama No recuerdo bien Pero me llama la atención Que están tapadas No sé si así eran Me imagino que sí Porque este lugar No ha sido muy tocado Qué curioso Qué curioso Que la ventana No tuviera vista Solo la forma Y vean los caminitos Dentro de la casa Son caminos Sumamente angostos Ahora aquí les va Una pregunta que yo me hacía Y que probablemente Ustedes estén haciendo Y es ¿A quién se le ocurrió Construir esta ciudad En una montaña Entre las nubes En la cima De los Andes? ¿Quién fue el que vio Una montaña allá Y dijo Brother Allá la quiero Se dice que Quien mandó a hacer Esta maravilla del mundo Fue el emperador Pachacuti Que fue el que logró Que los incas Tuvieran el imperio Más grande De las Américas En su momento Se cree Hay varias teorías De para qué se utilizaba Este lugar Una de las teorías Es que el emperador Pachacuti Con este lugar Podría mostrar Todo su poder Imagínense Tener esto En la cima De una montaña Por favor Aquí usted demuestra Todo el poder Que usted tiene Y además Era un lugar religioso Sumamente importante Por los templos Que encontramos aquí Porque geográficamente Está ubicado En medio De ciertas montañas Porque se cree También que los incas Construían arriba Porque querían estar Más cerca De sus dioses Del sol Principalmente De la luna De las estrellas Recuerden que los incas Se hacen llamar Los hijos del sol Incluso Directamente Sobre esta montaña Brilla la constelación De la cruz del sur En cierta temporada Que eso no es Ninguna coincidencia Y también Esta montaña De Machu Picchu Está alineada Con Salcantay Que es el pico Más alto Que hay en esta zona Y no sé si en todos Los Andes Y está alineada Con el Guaynapichu También Que es la montaña Que vamos a ir A subir ahorita Y esa montaña Que está cubierta Por neblina Es el Machu Picchu Que Machu Picchu Es montaña vieja Más o menos Sería la traducción Y Guaynapichu Montaña joven Vean estos pasadizos Amigos Vean estos lugares Y es que Si simplemente Viéramos la construcción Como una construcción De piedra Pues no sería Tan increíble Pero si tomamos en cuenta En dónde está hecho esto Por favor En el pico de una montaña Esto toma otro sentido Es impresionante Es increíble Estar aquí Ahora quiero que hablemos De un tema Muy interesante Y es que yo no soy Historiador Ni experto Ni mucho menos Pero hay una cuestión Bien curiosa Y es que Se dice que los incas No tenían escritura Pero Casi definitivamente Podemos decir Que tenía que haber Una manera En que los incas Transmitieran Todo ese conocimiento De generación en generación Estamos hablando De una civilización Que aprendió Acerca de la modificación Genética Llevaba agua Desde glaciares Hasta la ciudad Creo que son Miles de kilómetros De canales Un conocimiento Avanzadísimo En ingeniería En construcción Incluso estudiaban Los suelos Todo esto Está muy difícil Que lo hayan transmitido Simplemente Recordando A pura memoria Y hablando De generación en generación Si hubiera perdido Demasiado Así que No se puede decir Ni que sí Ni que no De alguna manera Tenían estas personas Que transmitir Todo ese conocimiento Imagínense que De los incas Solo se sabe Un 40% Aproximadamente De escritos Españoles Que se han encontrado Y de descubrimientos Y de descubrimientos Y ahora sí Finalmente Llegó la hora Vamos a subir Esta montaña Que ven por aquí El Guaynapichu Y vean Vean la vista Que hay A todas las montañas Que hay alrededor Esto es impresionante Esto que vamos a hacer Es algo realmente Bastante exclusivo Solo 200 personas Al día Pueden entrar Al Guaynapichu Y en total A Machu Picchu Yo creo que suben 4000 Esto pasa lleno Todo el día Todos los días Y como les dije Hay gente aquí Que reserva Con un año De anticipación Para poder conseguir Esta entrada Así que Somos muy privilegiados Amigos Además Hoy vamos a comprobar Tantas cosas Que se dicen De Guaynapichu Como pueden ver Voy solo Prácticamente No hay aquí Nadie que me vigile No hay barandas No hay absolutamente nada Se lee Yo la verdad No sé Hoy no vamos a dar cuenta Pero se lee Que es una caminata En la que la gente Se puede morir De lo peligrosa que es Es sumamente difícil Porque es empinada Así que Vamos a descubrirlo El día de hoy Por favor Por favor Esto se ve irreal Yo no sé Cuantas veces He dicho lo mismo En este video Aquí está Guaynapichu Aquí ya se ve enorme Vean todo el valle Vean el río Las montañas Y vamos para la cima No sé ni cómo Van a ser las escaleras Para llegar allá Pues ya aquí Estamos descubriendo La manera En que se sube Realmente está bien Inclinado esto por aquí Quienes hayan construido Esto que fueron los incas Obviamente Pero quienes puntualmente Lo hayan hecho Todos mis respetos Esto Tuvieron que arriesgar La vida probablemente Para construirlo Por dicha Han agregado esto Que esto no es inca Obviamente Lo han agregado Para uno irse apoyando Si está bien inclinado Pero hay una ventaja Y es que Como no hay tanta gente Y no hay que apurarse No hay que correr Usted simplemente Lleva su ritmo Va tranquilo Rodeando la montaña Creo que aquí en esta parte Puedo contestar La pregunta con respecto A si es peligroso Y efectivamente amigos Un descuido Puede costar la vida Para que se hagan una idea Vean el tamaño De la escalera Se sale mi talón Vean esta que está por aquí Medio pie queda afuera Y aquí no se aprecia La inclinación Esto es casi casi vertical Vean aquí para abajo Así que realmente Si se podría perder la vida En esta caminata Pero como les digo Simplemente hay que ir despacio Por dicha Han agregado esto Entonces simplemente Ir con mucho cuidado Apenas se aprecia Aquí entre la selva Porque hay que recordar Que estamos Como a 2.400 metros Aquí todavía la altura Da para que haya Verdadera selva Y vean donde Allá en medio De todo esto se ve La increíble ciudad de Machu Picchu No puede ser Aquí arriba Además de encontrarnos Ese camino increíble También hay un sistema De terrazas Antes de llegar a la cima Y vean ya la vista Que vamos teniendo De toda la ciudadela Por Dios Estas últimas escaleras Si están triple X Vean el pie Queda a la mitad En cada escalerita Hay que tener Demasiado demasiado cuidado Así es la cima Del Guaynapicho Estamos casi casi En la cumbre De esta montaña Vean por donde vamos Caminando En la pura orilla Del precipicio Y aquí arriba Nos encontramos Más construcciones Inca Esto es impresionante Como estas personas Lograron hacer esto Aquí arriba Amigos Vean aquí arriba Todas las terrazas Y por allá abajo Lo que podría ser Una casita Aquí arriba Me estoy dando cuenta Que definitivamente Las entradas Tienen que ser limitadas Primero Porque aquí no pueden estar Muchas personas No da el espacio Los caminitos Son sumamente estrechos Sería un caos Y este mismo hecho Que hayan pocas entradas Hacen que sea más especial Subir a este lugar Porque usted Se siente solo Se siente un explorador Que está descubriendo Esto Por favor Espero que estén listos Para esto Porque este Este es el punto Más alto De la montaña Guaynapichu Y esta es la vista Que tenemos Desde aquí arriba Amigos De nuevo se los digo Esto es Irreal ¿Qué es lo que pasa Con el Perú? ¿Cómo es posible Que tenga Tantas cosas Tan increíbles? Y aquí podemos ver Mejor lo que les comentaba De la maravilla De Machu Picchu Vean que la ciudad Está construida En una columna Que lo que tiene a los lados Es una caída Básicamente Por eso es que Desarrollaron Ese sistema De terrazas Que se encarga De sostener La ciudad Para que no se venga Para que no se deslice Con las lluvias torrenciales Que caen Cada cierto tiempo En esta zona Y además Con los sismos Y terremotos Es increíble pensar Que esto ha estado ahí Más de 600 años Sin caerse Con una ingeniería antigua Por eso es que Se dice que eran Unos genios Y ahora una pregunta Que surge En este lugar Es ¿Para qué se utilizaba El Guaynapichu? Porque resulta Que nos estamos encontrando Que había terrazas Habían casas Y la construcción Está media No está realmente terminado Entonces hay dos teorías Se dice que Esto podía servir Como un lugar Sumamente sagrado Donde incluso La gente podía venir Desde el Cusco A purificarse Y que la casita Que nos encontramos Podría ser La casita Del que sería El sacerdote O que esto Podría ser Una torre de vigilancia Porque desde aquí Se ve todo De hecho Que no lo van a apreciar En la cámara Pero aquí incluso Podemos contar Cuántas personas hay En la ciudad de Machu Picchu Las podemos poder moverse Pasar de lado a lado Así que podría ser Cualquiera de las dos Incluso para irnos Hay pasos por cuevas Pasos por debajo De rocas Ahora quiero saber Si ustedes ya se preguntaron Lo siguiente Y si no Aquí les va Para que lo analicen ¿Por qué Machu Picchu Fue abandonado Si nunca fue conquistado Por los españoles? ¿Por qué los incas Huyeron de este lugar Si aquí no llegaron? Pues se cree Que 100 años después De que se fundó Machu Picchu Fue que los españoles Llegaron a conquistar Y arrasaron Con todo el imperio inca Y además de arrasar Físicamente matando a todos Trajeron la viruela Enfermedad que mató A millones Y millones de personas Los hizo desaparecer Entonces hay una teoría Que dice que aunque Ellos no llegaron aquí Nunca encontraron este lugar Si llegó la noticia Si llegó la noticia A lo que estaba pasando En los alrededores Así que las personas Tuvieron que huir Por miedo Por miedo a la muerte Tuvieron que ir a ocultarse En lugares más remotos Y debido a que en la ciudad Se logran ver piezas Que están como a medio trabajo Cosas que las estaban trabajando Y probablemente Las tuvieron que dejar botadas Se puede casi confirmar Que la ciudad de Machu Picchu No fue completamente terminada Se abandonó A medio palo Ahí tiene que haber sido Donde fue abandonada 400 años Y después fue descubierta Y se cree también Que hacía como se descubrió Machu Picchu Que esto hay que recordar Que era una selva Esto estaba todo cubierto De bosque Se cree que hacía como Se encontró este lugar Tienen que haber muchísimos otros En todo el Perú Y en toda la zona Que abarcaban los Incas Bueno amigos míos Aquí finalmente se acaba El increíble video de hoy En este lugar Que no tienen idea No tienen idea Cómo me lo he disfrutado Tengo como una hora aquí Contemplando esto Y no me quiero ir Dándole infinitas gracias A Dios Por tener la salud Por tener el tiempo Y la posibilidad De venir a apreciar todo esto Gracias a todos ustedes Por formar parte De este sueño Y también aquí se acaba El impresionante Viaje por Perú ¿Qué pasa con este país? Demasiada cultura Demasiada historia Demasiada gastronomía Demasiados paisajes Demasiado de todo Por favor bájenle Una rayita A este país Espero que hayan disfrutado Toda esta serie Tanto como yo No se olviden de suscribirse Compartirlo si les gustó Y a Perú tenemos que volver Hay demasiado para ver por aquí Pura vida Y nos vemos En el próximo video Besitos de alguien Que hoy lloró Viendo una maravilla Del mundo ¡Gracias!